Estamos con Santiago del Solar Dorrego, reconocido productor agropecuario, particularmente con una impronta, con un corazóncito en el maíz, en este congreso maizar, en un momento difícil para el cultivo. Sí, realmente difícil porque pensemos que tenemos un año muy bueno respecto a lo productivo este año, no tuvimos muy buenas producciones en general. Los precios internacionales bajaron, pero siguen siendo buenos. Hoy el FOBA argentino está en 180 dólares la tonelada, que es un precio excelente, pero al productor no le llega nada de eso. Hoy cuesta muchísimo vender maíz, hay mucho maíz que sobra, las exportaciones están cerradas y eso por supuesto complica muchísimo la comercialización y aparte la presión tributaria que tiene el maíz, hoy estamos arriba del 90% de presión tributaria, lo cual está haciendo en muchas zonas inviables sembrar maíz. Nos preocupa mucho más pensando cómo cancelar los compromisos de la campaña anterior y cómo encarar la campaña que viene. ¿Cómo cerraron los rindes de indiferencia de la campaña que acaba de terminar? Muy variable, pero en general todos los rindes de indiferencia fueron superiores a los promedios obtenidos zonales. En general casi no hubo zonas donde hubieron rendimientos que generaron un resultado económico positivo. Y eso va a repercutir muchísimo en la cancelación de esta campaña, en los compromisos y en encarar la campaña que viene. La liberación de cupos de exportación, o sea, la cadena Maizar ha hecho un reclamo explícito al gobierno para liberar 9 millones de toneladas, ¿te parece que podría ser una solución? Maizar siempre dijo que no hay que hablar de cupos de exportación, ¿no? O sea, lo importante es liberar la exportación, no poner un valor de 9 millones o 10 millones de toneladas. Hoy sobra maíz y el mercado siempre funcionó desde el 2008 para atrás, sin cupos de exportación y nunca faltó un kilo de maíz. En Argentina tenemos el maíz más barato del mundo. Para la cadena de valor eso es algo que siempre incentivó la transformación de leche, de carne, de molinda húmeda, molinda seca, y no hace falta que se ponga un límite a la exportación. Los límites de exportación han hecho muchísimo daño y eso se nota en el área de siembra de maíz que no crece cuando sí creció en nuestros competidores. Los países Brasil creció muchísimo en el área de siembra y la producción y nos desplazó nosotros de los lugares que teníamos de privilegio en el mercado internacional de maíz. Ya promediando este encuentro de toda la cadena de maíz y con otros actores también del sector agropecuario, ¿qué perspectiva se puede ver o qué luz al final del túnel? ¿Teniendo en cuenta que hay mucha participación cuando supuestamente el cultivo está muy cuestionado o en complicaciones, sin embargo hay mucha participación, ¿se ha visto algo que pueda mirar con optimismo? Por supuesto que sí, porque la demanda mundial de maíz y el producto derivado de maíz está. Y los precios no son malos, son buenos. Nosotros somos competitivos con estos valores. Si hacemos un cambio de lo que es la presión tributaria y las restricciones a las exportaciones, Argentina sale a flote en el sentido de que vamos a producir cada vez más maíz. La solución está ahí al lado. La sensación es que nos estamos ahogando al lado de la orilla. La solución está ahí al lado y la podemos capturar y generar desarrollo en el interior del país. El maíz es un cultivo que ayuda a desarrollar muchas zonas del interior. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es solamente un tema de los productores, sino que cuando hablamos de cadena de maíz estamos hablando de desarrollo y oportunidades de empleo para muchísimas personas, principalmente en el interior del país. Muchas gracias. Gracias a ustedes.